Hola Pokémon Geek, en este video les voy a traer una información de lo que ya salió el 6 de febrero, no la había subido al canal, no había tenido chance, entonces les voy a hablar de lo que es este, lo que va a ocurrir durante el tour de Pokémon Go Hoenn en Las Vegas, donde podré escaturar Pokémon que tengan cartas de lugar. Bueno, esta es la información de lo que va a estar ocurriendo durante el tour de Hoenn en Las Vegas, podré escaturar Pokémon que tengan cartas de lugar, entonces qué es lo que nos dice esa información, nos dice entrenadores, estamos encantados de anunciar el lanzamiento de la nueva función durante el tour de Pokémon Go Hoenn en Las Vegas, hablamos de cartas de lugar, entonces qué es esto, el tour de, durante el tour de Pokémon Hoenn en Las Vegas, tras capturar a ciertos Pokémon en incursiones presenciales de localizaciones concretas, los entrenadores tendrán la oportunidad de conseguir una carta de lugar, estos fondos de recuerdo aparecerán en la página del Pokémon y mostrará dónde fue capturado, esto es una actualización que nos trae ahora, de verdad vamos a ver qué tal es y cómo es esa función, entonces dice seguir leyendo para tener más información de esta función, dice cartas de cartas de lugar de joven del tour de Pokémon Hoenn en Las Vegas, dice durante el tour de Pokémon, los entrenadores que participen en determinadas incursiones tendrán la oportunidad de recibir cartas de lugar tras la captura del Pokémon, con las cartas de lugar los entrenadores podrán recordar dónde capturaron el Pokémon, esto es como más que todo para recuerdo, en cuestión para conmemorar su visita a eventos o localizaciones especiales, las cartas de lugar aparecerán como una imagen en la página de detalles del Pokémon y estarán relacionadas con la zona donde fue capturado el Pokémon, las cartas de lugar variarán con el fondo anterior de la página de Pokémon, los entrenadores que asistan al tour de Pokémon Go Hoenn en Las Vegas podrán colaborar para descubrir las incursiones del evento que ofrecen cartas de lugar, si quieres más información, pues solo es entrar a la página y eso es lo que nos trae esa información. Bueno, espero que les haya servido esta información, que les haya sido útil, entonces si fue así por favor denme like, suscríbanse al canal y compartan, nos vemos. ¡Gracias!